Lo que pasa es que todos los fines de semana, todos los domingos, salía con esa comitiva de moto a las piscinas de Bosconia, a sitios turísticos, a visitar, a recrearse. Ellos salieron desde la mañana, como a las 7 de la mañana salieron. Como a la 1 de la tarde me llaman a mí a decirme una amiga que mi hermano estaba perdido, que no encontraba el cuerpo, que se cayó el río. Pero de una yo me desplacé del pueblo, el difícil Magdalena, donde nosotros somos oriundos. Como es, llegué a las 3 de la tarde, todo el mundo estaba buscándolo ahí en el salto, con tarraia, con canto. Decían que se había caído, que se subió en la piedra a tomarse fotos, se había caído, de ahí más nunca apareció. Cuando se caen unos compañeros del pueblo se tiran a cogerlo, pero el río, el chorro se lo traga. Como me comentan que hay unos remolinos, debajo hay como unas cuevas. Se metió en una cueva de esas, pasé yo toda la noche en el río y en la orilla, con unos compañeros, amigos del municipio del corregimiento de Chimila. Aprovecho este medio para comer, para darle las gracias. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a todo el personal que me presentó, me prestó apoyo en ese momento, en esta situación tan dura. Gracias a los muchachos, los que amanecieron conmigo toda la noche en el río. Nos quedamos toda la noche ahí, de pronto, pusimos un trasmayo hacia abajo, de la parte de abajo donde el chorro bota, para de pronto, si el cuerpo emergía, no se fuera ahí hacia abajo, pero que nunca emergió. En la mañana llegaron más personal del pueblo, llegaron unos pelados que son nacidos y criados ahí en el río, bañándose, y ellos fueron los que lo encontraron.